Hay que señalar que nos han estado mandando imágenes de los demás estados de Chiapas, de Oaxaca, de Guerrero, de Tabasco, de California todos se estuvieron ahí en la mañana frente a las oficinas de Conagua manifestando el rechazo absoluto a los decretos. Esto significa que haya una organización, que haya un compromiso a nivel nacional por defender el agua, por defender la vida. Como lo han dicho muchas compañeras y compañeros, esta es una lucha por la vida una lucha por la sobrevivencia, por este capitalismo salvaje que nos está afectando y que nos quiere ver mil muertos a todos. Nos está quitando sangre, nos está quitando vida el capitalismo salvaje. Y por eso estamos coordinándonos a nivel nacional, esta es buena libertad de México. Allí quienes estuvimos haciendo esta conferencia de prensa soy la coordinadora de la Ciudad de México, hago para toda Ciudad de México. Esperemos que nos sigamos viendo, nos sigamos reuniendo. Estamos pensando también en trabajar por delegaciones, por demarcaciones territoriales, que viene aumentando la organización, el combustible del agua, los talleres de capacitación, en todos lados, y particularmente también la privatización aquí en la Ciudad de México. Hay varias formas en las que el agua ya se está privatizada en la ciudad por medio de concesiones. También hay varias refresqueras. Hay empreseras, cerveceras también, que tienen grandes volúmenes de agua concesionados en nuestra ciudad. Hay empresas que se dedican a sacar agua de los pozos por medio de pipas y la comercializan tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México. Esa es otra forma de privatización. Tenemos los megaproyectos, tenemos el tren interurbano, tenemos las autopistas que se han construido, tenemos los plazos comerciales, este boom de rumiario, que es su consulta, está afectando a todos los ciudadanos. Sabemos que todas las obras en la Ciudad de México se hacen sin prever cuál es la disponibilidad de agua en cada colonia o en cada pueblo. Y no tenemos torres de edificios de más de 20 pisos que no están atendiendo la disponibilidad de agua. De por sí hay tableros, ya hay escasez y se siguen construyendo terapias finas, plazas comerciales, edificios de condominios sin atender a la sobre extracción de líquidos, al estrés híbrido que ya tenemos en la Ciudad de México. Entonces, para construir, seguimos haciendo este llamado a la organización a ponerlo por supuesto también al nuevo aeropuerto de la Ciudad de México a la solidaridad con los demás estados que también están luchando contra otros proyectos, fresas, eléctricas, numerías, prácticas. Jugamos luchando, compañeras, compañeros. Sabemos que la lucha es larga, la lucha nunca acaba. Este fue ese mil episodio más de nuestras resistencias por la vida. que se escucha otra vez fuerte, ¡el agua no se vende! ¡Se ama y se defiende! ¡El agua no se vende! ¡Se ama y se defiende! ¡El agua no se vende! ¡El agua no se defiende! ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue! ¡Zapata vive! ¡Vive la lucha sigue! ¡Zapata vive! ¡Vive la lucha sigue! ¡Vamos a la lucha, compañeros! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡Y el pueblo consciente se vende! ¡El pueblo consciente se vende!